¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! Que te dijera mucho que te amo fue lo que me pedí Y se miera porque según que ella está enamorada de ti Si pudiera comprender que mi corazón moraba Si la sola dormí por las noches comenzara Que diga que te amo porque soy de ti Me quedo sin palabras Yo no quiero ser tu amante Yo no quiero ser tu amigo Solo quiero recordarte que estoy feliz y estoy contigo Yo no quiero ser tu amante Yo no quiero ser tu amigo Solo quiero acompañarte Aplicarte cuando sientas frío No quiero ser tu amante No quiero ser tu amante Mi única intención es que me sigues a unir Mi pobre corazón ya no quiere sufrir Si hay pilagrido por favor dime que sí ¿Y si los piernas es tu amigo? A la gente se llama la princesa Suena a la ley Y a la princesa Y a la princesa Y a la princesa